Bueno, quienes estamos acá obviamente lo sentimos en sus casas, pero ¿cierto que aquí hace mucho calor? Sí, sí, bastante. Entonces por eso les informamos para las próximas personas, a partir de la próxima grabación va a ser obligatorio que todos entren sin camiseta. Sí, sí, porque si algo es emocionante, pues hacerle show a un público en toples, eso es una delicia. Y ya tenemos identificadas a cinco niñas que se ganaron la beca para venir gratis la próxima semana. Entonces, felicitaciones para ustedes. Vamos ahora a traer a un invitado internacional desde Medellín. A Medellín, Medellín es otro mundo, es otro mundo. Ciudad de la que adoro. Por favor, reciban con un fuerte aplauso a nuestro gran amigo Alejo Mejía. Salud para todos. Para los que están bebiendo, salud. Supongo que están tomando aguardiente. La aguardiente que es el trago mentiroso. Ustedes han visto que la aguardiente nunca manda la misma información para la cara que para la voz. No hay parcio, un guaro, dale. ¡Ah! ¡Ay, qué vaina tan buena! A mí hay vicios que tenemos los colombianos que no me cuadran. O sea, ese vicio que tenemos ahí en este caso, o por ejemplo, ver pasar un avión y saludarlo. ¡Ay, un avión! ¿Qué estamos pretendiendo? O sea, que si asome a alguien y nos salude. O peor aún, que nos salude el avión. O sea, ¡fua! O sea, maluco ir en ese vuelo. O sea, pasajeros, aquí la saluda del capitán. Ay, disculpen, no, dentro de la zona de turbulencia, pero estábamos saludando a un huevón que nos saludó en Andalucía. Tenemos vicios raros, las mujeres, vamos a hacer unas cosas, seamos sinceros, señores. Mujeres, entendemos que a ustedes también hay veces, sin querer, porque la vida es injusta, como que les sale un bigotico. Y ustedes son muy prácticas, como echándole una pintura ahí como para que no se vea. Les tengo un secreto. El amarillo no es invisible. Se ve, cuando está el sol, da visos. O sea, si el amarillo fuera invisible, en el ejército se pintarían de amarillo. O el pibe Valderrama sería un tipo sin cabeza, por ejemplo. O hay otro vicio que tenemos que es envolver las frutas en papel periódico para que se maduren. No, eso es cierto, eso es cierto, porque está bien comprobado científicamente que toda fruta se madura leyendo. Hablando de frutas, hombre, yo estoy convencido de que nosotros somos capaces de llegar a estratificar frutas y verduras. Los colombianos somos tan criminales que hasta las frutas y las verduras vienen estratificadas. No, es en serio, ¿verdad? Mujeres, imagínense ustedes son una fresa, son una fresa, son una fresa que da más jugo de fresa, ¿sí o qué? Y están rumbeando un after fruit y tan, tan, y todas parchadas. Y llega un man, pero el man, o sea, ey, qué vos, qué. Ay, hola. Y vos, ¿quién sos? Un mango. Ay, ¿y cómo te llamas? Tommy. Es más lindo el mango Tommy que el manguito de azúcar, parcialo bien. O sea, sí, mira, te presento a mi primo el manguito de azúcar. Buenas, niñas. Cómo me... Pobre manguito de azúcar, en serio, o sea, es un mango que a mí me va a pesar, parce. O sea, lo conocen, pues, sí, o qué es el mango que tiene como un lunar por acá, que le va hasta acá, que todo el mundo le saca el rabo, ese... Es el mango que uno se va a comer como que tiene el proceso nunca extraerlo, sino alejar la mano del cuerpo y llevar el cuerpo hacia él. O sea, que uno empieza con... Sí, sí, no, porque el mango de azúcar como que se empieza a derramar por acá, que por lo general es una gota que arranca amarilla y acaba negra. Y es el mango que le recuerda a todo el mundo que usted se lo comió. Una vez, parce, ¿qué estabas comiendo? No, nada, no, es que el amarillo es invisible. Que uno hasta lo puede peinar y todo, parce. Mira, mango emo. Ja. Gracias. En el gremio de las frutas y las verduras, ese mango tiene menos perfil. Y analizando las frutas y las verduras, yo llegué a unas conclusiones. Me di cuenta, por ejemplo, que el maracuyá es una granadilla de mal genio. ¿Y qué es el jugo imposible de colar? Usted hace un jugo de maracuyá, le puede perder 17 coladores, la camisa de un loco y esa vaina pasa entera. Es más, jugo de maracuyá sin ripio en el fondo, uno se siente tumbado, no hay parce, no, dame pepitas, dame pepitas. La segunda conclusión a la que llegué, es que me di cuenta, la segunda conclusión es que me di cuenta que el coco es la fruta con memoria. No, usted se puede comer un pasito de coco de este tamaño y tres semanas después, tal vez es que... Y es la fruta más de grada en el gremio alcohólico. La gente pide una garrafa de aguardiente, le traen coco para pasarse, bajan la garrafa, el otro día no, eso fue el coquito, eso fue el coquito, sí. Gracias. Pero me di cuenta que hay frutas y verduras que por más caché que uno intente darles, no pegan. Hagamos un ejercicio mental, este fin de semana ustedes allá en sus casas, se van mañana a cine con su pareja, van a ver una película, entran, van a ingresar a ver cualquier película y antes de ingresar a la sala, su pareja le dice, amor, las crispetas, y uno, no, no mi vida, por esta ocasión, en este momento, no vamos a comer crispetas y nos ahorraremos ese dinero. Efectivamente, entran a cine, no compran crispetas y con la plata que se ahorran de las crispetas, se van de viaje para Europa. Y les sobra. Y estando en Europa, la última noche hacen escala en París, París, la ciudad, luz, y están en un rascacielos, la última noche, en un rascacielos gigante, es más, tan grande es el rascacielos que cuando lo construyeron el cielo hizo, jaja, porque lo rascó. Y todo, todo, todo París, todo París se ve desde donde usted está sentado, de donde usted está sentado de todo París, usted solo es mirar para... No lo puedo creer, 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 eche, no joda, Manuela, no lo puedo creer. Amor, mira qué belleza, la Torre Eiffel, no, que ese... Ay, no, mi vida, mira qué espectáculo, esto es mucha belleza, pasó los pupilas, amor, mira cómo se ven los campos helicios, el arco del triunfo, no... No puedo, no puedo con tanta belleza, amor, mira cómo se ve hermoso serpenteando el río... Ay, amor, mira, mira el río Magdalena de París, mira qué... Mi corazón, dame tu mano, mi vida, definitivamente, yo creo que... La mejor decisión que pudimos haber tomado en la vida, pues nos compramos esas berracas crispetas, mi amor. Se sientan a la mesa, abren la carta y todos embalados, porque qué pasó, no es que están francés y no entiendo nada. Tranquilos, que para eso los va a atender un mesero. Pero un señor mesero, un mesero francés, un mesero galo, no una gala, un galo. Un mesero, con su cabello blondo, sus ojos azules, ataviado con un smoking y un señor smoking, comprado en la selecta Arctuf Calier. Para más señas, el Arctuf Calier de Les Anandresit. Este mesero se dirige a la mesa de ustedes y en su perfecto y exquisito francés les dice, ¿Le buenas noches? ¿Qué tal si me permiten hacerles una recomendación para esta hermosa velada, amenizada por nuestro pianista de cámara, Le Petit Negret Charrit? El charrito negro, pues, para los que no la coyeron, ¿sí o qué? ¿Qué tal si les ofrezco, de principio, para abogar un Merlot cosecha 2012? O, si quieren, tenemos un cabello, ca, sa, ca, sa, no, el Merlot es lo mejor en estos casos, ¿sí? ¿Y qué tal si les ofrezco como plato principal un severo filete de salmón? No, qué pera con ustedes, pero en Francia la palabra severo es elegantísima. Ni que se dice severo, se dice sevag. Veamos, vamos a ponerle cacha a esto, vamos a ver, vamos. A la une, a la due y a la tua... Se sevag. ¿Sí? Para ahí alguien dice que sever, ¿no? Ese sí ya es una valía, o sea, tampoco, pues. Entonces, ¿qué tal si les ofrezco un sevag, filete de salmón, sofreído en una margarina de finas hierbas, todo sobre una cama de arroz vietnamita con almendras tesalonicenses, finamente picadas, ralladas y doradas en su punto? ¿Y qué tal si para acompañar el plato, qué huevón, ¿tajita de maduro o qué? La tajada de maduro le baja el perfil a lo que sea. La tajada de maduro le baja el perfil a lo que sea. Plato al que usted le ponga una tajada de maduro, ahí pide trabajo en el CISBEN, una vaina así. Es que es más, póngale una tajada de maduro a un pedazo de salmón y automáticamente se le vuelve tilapia. Mi nombre es Alejo Mejía, muchísimas gracias.